Junio de 2018, el Fondo Monetario Internacional volvió a la Argentina. Noemí Bronta, doctora en Economía, investigadora, docente de la UBA, autora de varios libros y publicaciones sobre Argentina y el Fondo Monetario Internacional y sobre la deuda externa argentina. Noemí, buenas noches. Farach, caro, te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros, porque está claro que por lo menos en términos económicos y en términos discursivos, más allá de la decisión de Néstor Kirchner en 2004 de cancelar, saldar la deuda, la totalidad de la deuda y a partir de ese momento tratar de quedar fuera del ojo del fondo, digo, en 2018 con Mauricio Macri todo volvió a la normalidad, digo, a esta historia nuestra del fondo. Y hoy es un tema de peso importante, digo, y por eso la convocatoria a poder invitarte a que nos cuentes, a que nos digas qué es lo que estás viendo hoy y qué se puede hacer. Bueno, lo que estamos viendo hoy es un enorme esfuerzo del gobierno y de toda la sociedad para pagar la deuda con el fondo que nos dejó Macri, porque el acuerdo que se hizo el año pasado fue justamente para que el fondo nos preste la plata para pagarle la deuda de Macri, que era muy grande y muy concentrado en los plazos, eran 44.500 millones de dólares a pagar prácticamente en dos años, que es lo que estamos pagando. Entonces, lo que después de esa plata que ahora nos presta, nos está prestando el fondo para devolverle la deuda de Macri, o sea, vamos a empezar a devolver desde 2026. O sea, este año es muy apretado, el año que viene es bastante, mucho más aliviado de lo que hay que pagarle al fondo, y después nos queda un tiempito para respirar hasta 2026 que empezamos a pagarle de nuevo. O sea, se acaban las revisiones ya el año que viene, el año que viene todavía van a haber algunas revisiones, pero después ya se acaban, pero mientras seamos deudores del fondo vamos a seguir con nuestra economía muy condicionada por los requerimientos del fondo, porque, bueno, somos deudores, grandes deudores, y esta es una pesadísima herencia. Y si uno suma, resta, multiplica, divide, lo que surge por lo menos así, muy rápido, ¿no? Es como que vamos a seguir penando por un tiempo largo con el fondo. Bueno, hay que, claro, hay que ver. Fijate, por ejemplo, que estos vencimientos, que el fondo ahora teníamos que pagarle un vencimiento grande de capital el 31 de julio, y el 1 de agosto, que se hizo unos días después, el pago del 4, teníamos que pagarle intereses, que entre paréntesis, dice lo que han subido las tasas de interés de la Reserva Federal, de las internacionales, lo que se recibía, y lo sobrecargo del fondo, entonces estamos pagando una enormidad de intereses, ¿no? Estamos pagando casi 8% de intereses al fondo, entonces no es barato tener una deuda con el fondo y de esta magnitud. Y bueno, esta vez los vencimientos estos, como el fondo no nos dio la plata para pagarle, sino que nos hace esperar hasta la tercera semana de agosto, pagamos el vencimiento con plata que nos prestó China, que nos prestó un gastar para los intereses, y la Corporación Andina Fomento, o bueno, ahora el Banco Latinoamericano de Desarrollo. Entonces, es posible que, o sea, lo, lo, viste que siempre Maza dice, hay que juntar los dólares para pagarle al fondo y sacarnos de encima esa vigilancia, ese condicionamiento. Bueno, es posible tal vez más adelante hacer una ingeniería financiera, como decía, como tenemos cierto aire, cierto plazo, para empezar a pagarle de nuevo, como para sustituir los acreedores y bajar la deuda, ¿no? O sea, la situación en la Argentina va a ser mejor. Va a ser, bueno, depende de qué política se encare. Ahora, como estudiosa... Las importaciones tienen que aumentar y las impo bajar de energía, por lo menos. Como especialista, como alguien que ha estudiado mucho el fondo, el Fondo Monetario y el Organismo Multilateral tiene determinados tipos de acuerdos, digo, son bastantes encorsetados, digo, y la deuda que tiene la Argentina es realmente muy, muy importante, digo, hay posibilidad de renegociación, eso siempre está abierto, digo, estamos volviendo a hablar después nuevamente de tres años, digo, ¿cuál es la estrategia que puede surgir desde quien asuma el 10 de diciembre la presidencia? Y bueno, hay algunos que están hablando de pedirle todavía más plata al fondo y también para implementar un programa de ajuste, ¿no? Que recorte todo el gasto del Estado, o sea, que todos nos quedamos con menos salud, menos educación, menos jubilaciones, menos inversión pública, menos infraestructura, y ese es un programa de achicamiento y de perder más soberanía, o sea, de darle más al fondo, si es que el fondo prestara más, porque ya estamos con una deuda demasiado grande, significa toda esa entrega de la soberanía. Y hay otro camino que es pagarle al fondo y terminar esto en 2024, y después, como decía, aprovechar ese tiempo de lo que queda de 2024 en 2025 y 2026 para juntar dólares, para desendeudarnos un poco más, para hacer un camino productivo, o sea, hay que crecer sobre la base de la producción. Y bueno, entonces no está marcado ya cómo va a ser para adelante, lo que sí, estirar, cuanto más plata le pidamos al fondo, y cuanto más plazos, más estire los plazos, más tiempo vamos a quedarnos formateados por ese corset que vos mencionás, con mucha justicia, que son las políticas, las imposiciones del fondo, que toman algunos gobiernos para justificar sus duras medidas de ajuste. Y en este campo, y en este marco, aparte, digo, en plena campaña electoral, la idea del fondo está latente, ayer fue Mauricio Macri, que además de tratar dulcemente al fondo, también lo acusó de ser el responsable del cepo asesino, que de alguna forma, si bien con otros números lo puso él, digo, entonces, digo, ¿cuál puede ser el futuro en medio de esta discusión política? ¿Qué ves vos? Y bueno, está, veo que la moneda está en el aire, que según quienes ganen, cuando ganó Macri en 2019, ganó por muy poco, ¿no? Por un punto y poco, y gobernaron como si hubieran ganado, por una mayoría absoluta, y la verdad que son muy poco democráticos, no respetaron las instituciones, en fin, yo veo muy trágico que gane la oposición, muy trágico, cualquier versión de la oposición, lo veo realmente, esto es una encrucijada, se define para dónde vamos, vamos para un camino donde entramos todos, con el fondo, con negociaciones que sean más inclusivas, porque dentro de todo hay cierto margen, fíjate que, por ejemplo, ahora se logró que el déficit fiscal se respete la meta que se había acordado, y no una meta que significaba más ajuste para la Argentina, que la acumulación de reservas también se redujo, comprendiendo que la sequía redujo mucho las exportaciones, y bueno, todas esas cosas, que se espere un poco, todas esas cosas, si la oposición hubiera hecho todo lo contrario, no hubiera parado Mientes en recortar gastos, si la recortaban 13% los jubilados, en 2001 la misma persona que hoy se propone como presidente, o el mismo que se propone como presidente, bueno, ya sabemos cómo gobiernan, entonces sabemos lo que hacen, ¿no? Le bajan impuestos a los ricos, le aumentan las tarifas a lo pobre, a todos, a las pymes, se funde la pymes, baja el empleo, baja todo, y esto con el fondo acá adentro es mucho más, se siente incluso mucho más, bueno, ya lo sentimos, 2018, 2019, ¿no? En el gobierno de Macri, hubo un solo año de crecimiento, hubo el 17, en todos los demás años bajó, bajó la producción, aumentó el desempleo, la pobreza, cerraron 23 mil, no, sí creo que 23 mil, no me acuerdo el número exacto, pero miles de pymes, y la verdad que no hicieron nada de obra pública, como este gasoducto que nos libera de las importaciones de gas, que es una factura grande en dólares, que tenemos que pagar todos los años, y al mismo tiempo lleva el gas a lugares donde antes no había, o había poco, también para las industrias que tenían que cortarles el gas, porque no había que dárselo a los hogares, desde el día frío como hoy, es muy diferente el camino que se propone en uno y otro, incluso con el Fondo Monetario, aquí el camino es pagarle al fondo y seguir como un país normal, un país normal no tiene acuerdos con el fondo, los acuerdos con el fondo son para algunas emergencias, y para gobiernos, bueno, en el caso de Macri fue muy imprudente, muy imprudente, por eso llegó al fondo, porque eliminó todos los dispositivos de protección de la economía, abrió los movimientos de capitales, los exportadores no tenían que liquidar los dólares, le bajó los impuestos a los ricos, el impuesto a los bienes personales, todo lo hizo como para, no te acordás, era el gobierno de los ricos para los ricos, y bueno, es un camino. El fondo va a seguir siendo un tema de análisis, y bueno, te agradezco que hayas estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Noemí Brenda, economista, investigadora del Comunicero y Autor del libro Historia de la Deuda Externa Argentina de la Dictadura está en nuestros días acá con nosotros en Punto de Referencia.